Con respecto a la Copa Davis, ¿qué significa para ustedes representar a Perú en este torneo? ¿Y cómo describirían la importancia de este torneo para el tenis nacional? Siempre representar a Perú es un gran orgullo. Nosotros siempre tratamos de representar a Perú con la mayor responsabilidad y tratar de dejarlo todo desde los primeros entrenamientos hasta el momento que nos toquen jugar y si no nos toca jugar desde la banca. Lamentablemente en esa sede no se pudo dar los resultados que buscábamos, pero bueno, es así el deporte, hay que seguir adelante y tratar de seguir mejorando con los torneos, con los entrenamientos para, si hay otra Copa Davis, otra concupatoria, poder hacerlo de una mejor manera. Vale. Y siguiendo en línea con tu respuesta, analizando un poco al rival, ¿qué piensan del nivel del equipo suizo? ¿Hubo en particular en su juego que les tomó, le llamó mucho la atención o les tomó por sorpresa? Bueno, no sé si nos tomó por sorpresa, ya sabíamos que son buenos jugadores que tienen buenos tiros, sacan bien, es complicado también a veces jugar con zurdos, el efecto cambia. Y nada, o sea, lo hicieron muy bien ellos, nuestro partido particularmente empezó muy cerrado, creo que había nervios de ambos lados, y finalmente fue un par de puntos que decían el set. Y ya el segundo set con un poco más de confianza empezaron a jugar un poco mejor, más sueltos y bueno, se dio como se dio. Y ahora un poco más en la línea de su juego de dobles, ¿cómo evalúan su coordinación y trabajo en equipo? ¿Qué puntos fuertes identificaron en su conexión como pareja? Bueno, nosotros siempre tratamos de jugar juntos, ¿no? Ha sido un año complicado para nosotros, veníamos de una buena pre-deporada, de buenos resultados en los primeros challenges, lamentablemente, las decisiones, a mí particularmente, me tuvieron mucho tiempo afuera, he jugado tres torres en todo el año, y eso la verdad que es difícil, ¿no? Uno se siente listo porque obviamente he estado entrenando, pero sin el ritmo de competencia es a veces un poco complicado, y en cuanto a nosotros, siempre nos sentimos bien juntos, yo siento que no hay otro partner con el que juegue mejor que con mi hermano, ¿no? Porque nos conocemos desde chicos, siempre hemos jugado toda la vida juntos, entonces, nada, es tratar de mantenerse sanos y poder competir lo máximo posible juntos.